Hola, hoy toca hablar del Valencia-Real Madrid que se jugó ayer en Mestalle, que el Madrid ganó 1-2 con goles de Hugo Duro para el Valencia y de Vinicius y Benzema para el Real Madrid. Los dos goles del Madrid llegaron a unos minutos 86-88, dando por bueno que este Real Madrid se está acostumbrado a esta temporada a ganar o empatar partidos en los minutos finales. Pues Rodrigo lo hizo en Milán contra el Inter y ayer lo hicieron Vinicius y Benzema, que le dieron la vuelta a un partido que parecía que el Madrid iba a perder porque Valencia lo estaba haciendo bien, que acabó pagando el cansancio de todo lo que había corrido y luchado en un partido intenso y disputado y en el que el Valencia demostró que de la mano de Guardalás no es el del año pasado. Y eso es una grandísima noticia para el fútbol español, que el Valencia vuelva, que plante gara a los potentes de la Liga porque al final Valencia es un grande de la Liga y el regreso de un equipo como el Valencia pues siempre es una buena noticia porque le da más picante, más lucha al título de Liga. Fútbolísticamente pues es un partido intenso, disputado, en el que el Madrid volvió a mostrar sus debilidades defensivas, que ya no es que sea de un partido, es que va a ser, ni huele a mí que va a ser así toda la temporada. Se vio a un Casemiro cansado, algo que es lógico porque no tiene relevo, ya no tenía relevo el año pasado y este año tampoco. Camavinga salió en los últimos 10 minutos y la verdad es que lo hizo muy, 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 muy bien. Es un gran futbolista que yo la verdad conocía poco y me está sorprendiendo. Pero bueno, el que ya es una realidad es Vinicius. Vinicius ha dado ese paso adelante, ese golpe en la puerta y ya no hay nadie ni nada que se le resista. Y juntado con Benzema, pues es la pareja de muda en el Real Madrid. El que sigue sin aparecer en su mejor versión es Hazard, hizo cosas muy buenas, sobre todo en la primera parte, en la segunda estuvo más apagado y cuando el partido se tuvo que remontar, Ancelotti lo sentó, sacó a Rodrigo, que le dio más verticalidad y aire. Fue un partido que podía haber pasado de todo. La verdad es que lo valenciano yo creo que no mereció perder, pero bueno, esto al final es fútbol. Como también fútbol son las lesiones, porque es que al final se lesionaron tres jugadores, dos del Valencia y uno del Real Madrid y aparte Gallá del Valencia ya no tuvo que jugar porque tenía molestias. Pero bueno, es lo que tiene el fútbol y este calendario tan apretado que sigue, porque vuelve a haber fútbol el miércoles, el Madrid juega en casa contra Mallorca, vuelve a haber fútbol el domingo, vuelve la Champions y así hasta el parón de selecciones de octubre. Pero bueno, de momento el Madrid, con este triunfo en Estalla, es líder, no juega excesivamente bien, tiene muchas habilidades defensivas, pero bueno, ahí está, primero.